Bueno, señores, gracias por continuar esta mañana. Ustedes saben que el Partido Revolucionario Moderno está en su proceso interno. Y hay gente aspirando en diferentes ámbitos. Ahora queda un poco más claro con la aspiración del Presidente de la República a la candidatura presidencial. Entonces se debe ir a ese proceso interno para que tome una decisión. Ya Guido Gómez Mazara, por ejemplo, inscribió su candidatura. Ramón Albuquerque lo mismo, que va a aspirar. Bueno, pues habrá que esperar esa formalidad, esa formalización. A mí me llamó mucho la atención la declaración de la candidata de opción democrática, candidata a la presidencia, que ella se manifestaba en la preocupación del tema de los recursos públicos, que es un tema bien pendiente en nuestro país, que tenemos que tener en todas las etapas. Uno ahora cuando revisa toda la documentación de los casos penales grandes que lleva el Ministerio Público de Corrupción, va a encontrar que los episodios de corrupción están muy vinculados al quehacer electoral. Los partidos políticos manejando dinero, gente, por ejemplo, en la operación Calamar, que manejaba dinero en efectivo, grandes cantidades, grandes volúmenes, que dicen que lo llevaban en camiones, todo eso. Eso se supo entonces porque hubo una investigación posteriormente. Usted encuentra que el tema político atraviesa totalmente. Usted tiene el caso, por ejemplo, de la operación Medusa, donde señala que el entonces Procurador General de la República tenía aspiraciones, que en la Procuraduría General de la República, que también es el edificio de la Suprema, pero en la parte de la Procuraduría y en el sótano se echaban botellitas llenas de ron para distribuir y demás. Entonces usted se encuentra de nuevo con el clientelismo político. Son tiempos de desafío. Entonces el PRM ahora está en el poder. El PRM le toca en este momento tomar las reglas, las normas, para que se respete el tema de los recursos estatales. Yo creo que es más fácil controlar cuando se trata del presidente de la República, que es ahí a la vista de todo el mundo, incluso de los ministros. Pero el problema no son necesariamente ni de la presidencia ni de los ministros. Gente que funda un movimiento político, trabaja en una entidad. Entidades públicas, por ejemplo, ¿qué me estaba encontrando? Que me llamó mucho la atención. De disputas internas dentro del PRM, de gente que aspira en una plaza, y hay alguien que está en un ministerio y nombra a todos los que están importantes en esa plaza, y le da un cargo. ¿Y ahí usted tiene un problema? Eso ha pasado. Entonces eso es importante. Es importante cómo se monitorea y cómo va a ser esa posibilidad de que no se utilicen como los recursos del Estado de una manera discreta, no necesariamente tan abierta, pero por ejemplo los nombramientos. Nosotros tenemos algunas personas que están en contacto con nosotros a esta hora de la mañana. Yo quisiera ver solamente así rápidamente desde dónde nos hablan y si es una sorpresa la declaración ayer del Presidente de la República. Así que buenos días, comienzo con usted. Sí, buenos días. Buenos días, ¿de dónde habla? Yo creo que aquí en la cita está diciendo que es la presidencia y nada. Cuéntenos. Para mí es un placer que el Presidente tenga que acelerarse otra vez a la Revolución, porque lo único bueno que ha llegado a este país después de 100 años ha sido el Presidente. Muchísimas gracias. Como político. Bueno, muchas gracias por participar. Esa es la mirada que tiene este señor, que está muy feliz, dice, por ese esto. Otros no necesariamente. Y este programa llega a gente de diferentes partidos, tendencias y demás. Hay gente que son de partidos distintos, aunque por ejemplo el candidato del PLD dijo, nosotros contentos, nosotros vamos a arrasar en el proceso electoral. Entonces habrá que esperar. Aquí está más claro el panorama electoral. Luis Sabina del PRM, que es todo el mundo claro, está clarísimo que es muy difícil que esa tendencia, esa situación sea distinta. Leónel Fernández, Fuerza del Pueblo. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, su candidato por Santiago. Entonces, tres candidatos están definidos. Tenemos opción democrática, ya tiene candidatura. Vamos a ver qué pasa con otros partidos. Aquí lo que habría que preguntarse es si habrá acuerdo político entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Ellos están haciendo esfuerzo por tener un acuerdo, sobre todo de cara al proceso municipal. El PRM también ha dicho que está haciendo negociaciones, o sea, que lo que está pendiente de descifrar en los próximos días, un mes y poquitos días más, es qué tipo de alianzas se van a presentar, sobre todo para las elecciones municipales. Pero es un hecho que está clarísimo ya, se va configurando ese panorama que nosotros tenemos. Entonces hay que ser muy prudentes en el tema de los recursos del Estado, porque pueden existir maneras que no son necesariamente abiertas. No es el camión de dinero, no es que están cargando de esta forma, sino gente que trabaja en entidades públicas y que aprovechan ese rol para hacer campaña desde su entidad pública. Es un tiempo en el cual los directores, los ministros y todas las personas que controlan presupuestos van a tener que fajarse, sobre todo porque al PRM no le luciría. Es un partido que hizo muchas denuncias en ese sentido y tiene que tener ese compromiso manifiesto de esa manera. Y bueno, el presidente de alguna manera manda el mensaje. Pero es como la preocupación que sale siempre con estos temas. El presidente podía hacerlo, la ley se lo permitía. Según la legislación dominicana, el presidente puede optar por un segundo mandato, es lo que está haciendo, ya después no presentarse, pero tenía esa posibilidad. Así que muchos dudaban de que no lo hicieran. Lo hacen generalmente, y bueno, siempre casi con el mismo argumento, vamos a encontrar que casi todos los mandatarios dominicanos al final del día te dicen mira, yo quisiera optar por un periodo más. Sienten que no han podido cumplir en esos cuatro años o que tienen una posibilidad de trabajo distinto. Es muy distinto un presidente nuevo que está comenzando, que llega un presidente que entre a un segundo mandato, que ya se conoce mucho mejor, tiene definidas ciertas líneas de acciones. Y eso ha pasado con los anteriores presidentes. Nosotros tenemos que aspiró Hipólito Mejía, aspiró el doctor Leonel Fernández, no hablemos de baraguerantes. Y bueno, dentro del PRD, que sería así como la matriz del PRM, el tema de la reelección o el tema de la repostulación siempre fue un problema. El PRD tuvo dificultades grandes hace muchos años. Ahora uno piensa que esto va a ser un proceso que no tiene por qué tener mayores controversias, dada esa clara definición de los procesos electorales en República Dominicana. Yo creo que está bastante claro cómo va a quedar inicialmente esa boleta. Claro, está el tema de las elecciones municipales. Confirmaba, por ejemplo, congresuales, confirmaba el actual presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, en su cuenta de Twitter, busquenlo si ustedes quieren, que no se va a presentar, que será quien el presidente del partido decida. Así que Eduardo Estrella no aspira más. Ya incluso se está hablando de un sustituto para ocupar la presidencia del Senado de la República. Lo mismo que en la Cámara de Diputados se tiene claro que podría seguir Alfredo Pacheco, que es el actual presidente de la Cámara de Diputados. Esto es un día en que mucha gente se sienta a pensar, están tirando números. Está por definirse la senaduría del Distrito Nacional, por el PRM, por ejemplo, si es verdad que se le iban a dar a Guillermo Moreno. Algunos dicen que sí, que era verdad que se le iban a dar, pero eso no está claro. Y sobre todo tomando en cuenta que Farideh Raful era la que parecía la candidata natural, pero eso ahora está por verse. Todos los que hemos conversado detrás de Cámara señalan que Farideh no iría por la candidatura al Senado de la República por una decisión del PRM. Eso habría que esperarlo. Señores, es todo por hoy. Hoy ha sido un día de lo más interesante. Gracias a ustedes por la atención que nos prestan. Les invito a que busquen el día RD y ahí ven la entrevista completa de Miquel López y de su esposa María Pilarte, que es diputada, también por el PRM, otro desafío que tiene el PRM. Y hoy se estaba conociendo una audiencia en el Tribunal Superior Electoral a ver qué decide, porque a ella la habían dejado fuera para la candidatura de diputada que ella quería y ella quiere que el tribunal le diga al PRM que tiene que inscribirla, porque ella tiene un proceso abierto, no condenado. Vamos a ver lo que dice el tribunal, porque esas cosas siempre valen la pena que uno pueda saberlo. Ella dice que aunque le den la candidatura, una vez se la tenga ganada, se la lleva al partido y que si el partido decide que ella como quiera no va, ella no iría, porque si no se puede, no se puede. Pero esta mañana era la audiencia en un proceso que incluso todavía está vigente. Mañana nos vemos aquí cuando sean las 11 de la mañana. Les deseamos que pasen felices el resto del día. Gracias por ver el video.